hola sean bienvenidos a este canal de la tecnología android hoy les traigo al canal un top sobre los mejores celulares xiaomi 2019-2020 así es así que si estás en busca de un nuevo teléfono y de preferencia buscas un xiaomi entonces estás en el lugar correcto ya que xiaomi se ha catalogado por ofrecer un sinfín de terminales y por su gran relación calidad precio y en este top te traigo los que yo considero que son los mejores terminales xiaomi que puedes comprar actualmente pero ya depende de gustos y necesidades así que dicho esto no te salgas del vídeo porque comenzamos en el primer puesto tenemos al xiaomi mi a3 que integra una pantalla amoled de 6,0 pulgadas con una resolución hd plus así es que este apartado de la pantalla sea un punto débil en este terminal que debes tomar en cuenta por su baja resolución pero teniendo en las manos y con el paso de los días se te olvidará además de ser pantalla amoled lo compensa algo en esta pantalla encontraremos un aprovechamiento del frontal bastante bueno ya que integre unos en forma de gota para albergar la cámara frontal de 32 megapíxeles además de la pantalla encontraremos el lector de huellas y protección gorila lagra 5 en cuanto a rendimiento estamos con un procesador snapdragon 665 acompañado de una gpu adreno 610 con una configuración de memoria ram de 4 gb y un almacenamiento interno de 64 y 128 gb que se puede ampliar mediante tarjeta microcd hasta 256 gb esa configuración hace que tengamos un rendimiento bastante completo y que te permite ejecutar cualquier juego aplicación sin mayores problemas en cuanto a autonomía este es un punto fuerte de este terminal ya que su batería de 4030 mil amperios y su pantalla que no consume mucho por dicha resolución hace que el terminal pueda llegar hasta los dos días de uso sin problemas con un uso moderado y hasta un día y te sobra sin problemas con un uso algo más exigente además esta batería cuenta con una carga rápida de 10 watts que incluye la caja pero soporta también hasta los 18 watts de potencia mi usb tipo c en cuanto a fotografía este mi a3 logra unos grandes resultados ya que su triple cámara trasera formada por un sensor principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 más un sensor de gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 118 grados y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles hace que el mi a3 logre muy buenos resultados además de tener la posibilidad de utilizar la gcam que hace que las fotografías mejoren aún más hasta en las fotos nocturnas así que es un punto muy bueno en cuanto al diseño del xiaomi mi a3 es muy bueno y es probablemente uno de los motivos por lo que al final se acaba disfrutando el terminal pues tenemos un cuerpo de cristal protegido por gorila glass 5 y resistencia salpicaduras además cuenta con unos desgradados bastante llamativos el día 3 tiene bordes de aluminio y esquinas redondeadas además que se añade lo que xiaomi denomina un diseño curvo trasero 3d que hace que la parte trasera tenga una ligera curvatura pero es un añadido que se agradece ya que ayuda a mejorar la maniobralidad y dar la sensación que estás ante un móvil más delgado de lo que realmente es a pesar de que fue o es un teléfono muy criticado y polémico creo que es una muy buena opción que tienes que tomar en cuenta por todo lo que nos ofrece y por el precio que se encuentra no está nada mal comparándolo con otros terminales que están por el mismo precio más no nos ofrecen tanto como este mi a3 además de que el sistema operativo es android one lo hace un mejor y así no te agrada mucho lo de su pantalla entonces puedes optar por el red min 8 que integra una pantalla de 6,3 pulgadas con una resolución full hd plus pero con tecnología ips además ofrece un rendimiento bastante aceptable ya que integra igual el snapdragon 665 acompañado en gpu adreno 610 con una configuración de memoria ram de 4 o 6 gb y un almacenamiento interno de 64 o 128 gb además de esto el red min 8 llega con una cuádruple cámara trasera formada por un sensor principal de 48 megapíxeles más un sensor de 8 megapíxeles de gran angular más un sensor macro y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles por su parte de la cámara frontal es de 13 megapíxeles igual albergada del 1.8 en forma de gota pero eso sí queda un paso por detrás del mi a3 en cuanto a fotografía en cuanto a autonomía llega una batería de 4000 miliamperios con carga rápida de 18 watts vía usb tipo c conector para audífonos lector de huellas trasero desbloqueo facial resistencias aplicaduras y viene con android pay con la capa de personalización de xiaomi como puedes observar este red min 8 nos ofrece unas buenas prestaciones acorde a su precio que lo podemos encontrar al día de hoy además que también sobresale por un diseño bastante atractivo así como también por su parte trasera que está construida en cristal sin duda un buen terminal barato de xiaomi que debes tomar en cuenta en el segundo lugar tenemos al red min 8 pro así es por su gran relación calidad precio lo hace uno de los mejores teléfonos de xiaomi que puedes comprar actualmente ya que este red min 8 pro nos ofrece una pantalla de 6,53 pulgadas con una resolución full hd plus con tecnología ips además que cuenta con protección gorila glass 5 asimismo la pantalla está bastante aprovechada gracias a sus reducidos marcos y que viene con unos en forma de gota para albergar la cámara frontal de 20 megapíxeles en cuanto a rendimiento y potencia es un punto fuerte de este terminal ya que cuenta con el procesador helio g90 te acompañado en la gpu mal y g76 con una configuración de memoria ram de 6 8 gb y de 64 o 128 gb de almacenamiento interno esa configuración y que el procesador es muy bueno hace que el red min 8 pro tenga un buen rendimiento y digno para jugar ya que puede mover cualquier aplicación o juego sin mayores problemas pero eso sí ya en aplicaciones algo más exigentes y un buen tiempo de uso se puede calentar a pesar de que cuenta con refrigeración líquida en cuanto a cámara este red min 8 pro cuenta con una cuádruple cámara trasera formada por un sensor principal de 64 megapíxeles que ofrece en gran detalle acompañado un sensor de 8 megapíxeles de gran angular más un sensor macro y de profundidad de 2 megapíxeles esta configuración hace que el red min 8 pro tome fotos bastante bien acorde a lo que uno se espera en ese tipo de rangos en cuanto a autonomía el red min 8 pro también saca pecho ya que cuenta con una batería de 4 mil 500 miliamperios que te da un uso de día y medio sin muchos problemas con un uso moderado y un día con uso algo más exigente pero además de esto cuenta con una carga rápida de 18 watts de usb tipo c el red min 8 pro completas características con lector de guayas trasero desbloqueo facial conector para audífonos bluetooth 5.0 nfc y resistencia a salpicaduras además de que cuenta con el cuerpo de cristal 3d con marcos de aluminio y viene con android 9 pie de fábrica con miui 10 todo eso hace que el red min 8 pro sea un terminal bastante equilibrado y por su gran precio que es al día de hoy lo convierte en uno de los mejores terminales de la marca en el puesto número 3 tenemos al xiaomi mi 9t que no podría faltar en esta lista de cuando hablamos de los mejores gama media que hay en día de hoy que a pesar ya que estamos en el 2020 aún sigue siendo un gran candidato ya que nos ofrece una gran pantalla de 6,39 pulgadas con una resolución full hd plus y tecnología amoled que es compatible con hdr la ventaja del mi 9t respecto a los otros modelos ya mencionados es que hay un mayor aprovechamiento del espacio pues sin notch ni agujero en pantalla ni nada por el estilo todo el frontal es prácticamente pantalla gracias a su mecanismo pop up para albergar la cámara frontal de 20 megapíxeles en cuanto a rendimiento tenemos bastante de sobra con este mi 9t ya que nos ofrece el snapdragon 730 acompañado una gpu adreno 618 con una configuración de memoria ram de 6 gigas y 64 o 128 gb de almacenamiento interno esta configuración nos ofrece un terminal potente que en el día a día no te dará muchos problemas y que también sea ideal para jugar en cuanto a fotografía el mi 9t también saca pecho ya que nos ofrece una triple cámara trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles más un sensor de telefoto de 8 megapíxeles y un sensor de 13 megapíxeles de ultra gran angular esta configuración hace que puedas conseguir grandes resultados que no te dejarán decepcionado además que también pues se le puede instalar la gcam de google que hace maravillas en cuanto a autonomía el mi 9t integra una batería de 4000 miliamperios que podrá llegar al fin del día sin problemas además que cuenta con una carga rápida 18 watts y usb tipo c en cuanto a las demás características el mi 9t llega con un sensor de huellas en pantalla desbloqueo facial conector para audífonos bluetooth 5.0 nfc y llega con android 9 pie de fábrica con la capa de personalización de xiaomi todo ello hace que este terminal siga valiendo la pena ya que ofrece muy buenas prestaciones además que también te ofrece un gran diseño así es ya que en su diseño no te hace pensar que estás ante un teléfono que ronda los 300 euros ya que su construcción de cristal sus marcos de aluminio y sus colores con gradiente en un toque muy atractivo así como muy premium por su precio el día de hoy y sus buenas prestaciones lo convierte en uno de los mejores teléfonos de xiaomi que puedes comprar actualmente y te aseguro que no te arrepentirás pero ya si quieres algo más de potencia para poder jugar juegos exigentes sin muchos problemas entonces lo tuyo es el mi 9 pero ya que se cuenta con el snapdragon 855 acompañada gpu adreno 640 una sola versión de memoria ram de 6 gb y 64 o 128 gb de almacenamiento interno que le otorgan mayor potencia gracias al procedor de gama alta que integra al igual es toda pantalla gracias al mecanismo pop up para albergar la cámara frontal de 20 megapíxeles su panel es igual amoled de 6,39 pulgadas con una reducción full hd plus compatible con hdr y protección gorila glass 5 el mini bt pro integra una triple cámara trasera formada por un sensor de 48 megapíxeles acompañado un sensor de 8 megapíxeles de telefoto con un zoom óptico de dos aumentos y un sensor de 13 megapíxeles de gran angular y según de exomar consigue mejores resultados que el iphone x en cuanto a autonomía integra una batería de 4000 miliamperios los suficientes para poder llegar al final del día sin problemas además que cuenta con una carga rápida de 27 watts en cuanto a diseño y construcción es lo mismo que el mini bt y al igual cuenta conector de huellas en pantalla desbloqueo facial conector para audífonos bluetooth 5.0 nfc y viene con anónima de pay de fábrica con la capa de personalización miui 10 todo un gran terminal gama alta barato en el puesto número 4 tenemos a otro gran terminal el xiaomi mi no 10 así es ya que se termina integra una gran pantalla super amoled de 6,47 pulgadas con resolución full hd plus protección gorila glass 5 además cuenta con hdr 10 lectores web en pantalla así como laterales curvos y unos en forma de gota para albergar la cámara frontal de 32 megapíxeles en cuanto a rendimiento integra el procesador snapdragon 730g acompañado en la gpu adreno 618 una única configuración de memoria ram de 6 gb y 128 gb de almacenamiento interno esto hace que tengamos un rendimiento bastante sobrado sin muchos problemas a la hora de jugar o mover cualquier aplicación pero sin duda uno de los apartados estrella de este gran terminal de xiaomi son dos cinco cámaras traseras así es cinco cámaras traseras con un gran sensor de 108 megapíxeles con tecnología pixel binning acompañado un sensor de telefoto de 12 megapíxeles con un zoom óptico de dos aumentos más otro sensor de telefoto de 5 megapíxeles con un zoom óptico de cinco aumentos un zoom híbrido de 10 aumentos y un zoom digital hasta 50 aumentos como el del p30 pro así es una locura además también cuenta con un sensor de 20 megapíxeles de ultra gran angular con un campo de visión de 117 grados y por último un sensor macro de 2 megapíxeles como puedes ver este mini audi saca pecho en la cámara ya que tiene una configuración muy versátil para cualquier tipo de situaciones y lo haga conseguir grandes resultados y según de exomarc son una de las mejores cámaras que puedes encontrar en el mercado dejando por detrás a teléfonos por el mismo mayor rango de precio pero bueno en cuanto a autonomía también saca pecho ya que incorpora una gran batería de 5.260 miliamperios que sin problemas podrá llegar al final del día y te sobra y con un uso moderado hasta los dos días además de esto y tiene una carga rápida de 30 watts vía usb tipo c el 1910 completa sus características con conector para audífonos desbloqueo facial lector de huellas en pantalla bluetooth 5.0 nfc por timblar rojo y viene con android de fábrica con la capa de personalización miui 10 en cuanto a diseño el 1910 es bastante atractivo como premium ya que nos ofrece un gran diseño además que su parte trasera está construida en cristal y a pesar de su gran grosor las curvas que tiene los lados le da una sensación más fina de lo que realmente es además de que cuenta con unos marcos de aluminio todo esto lo hace sin duda que valga la pena su compra ya que nos ofrece una cámara muy buena una autonomía sobresaliente y un rendimiento más que bien todo ello a un precio más razonable si lo comparamos con otros móviles que sean por el mismo precio más no nos ofrecen tanto como este gran terminal por ende lo convierte en uno de los mejores celulares de xiaomi que puedes comprar actualmente ya que en cuanto a potencia y en todos los apartados este mi note 10 queda un paso por delante frente al mi 9t y el redmi note 8 pro el puesto número 5 tenemos al redmi k30 desde su momento de su presentación se convirtieron en uno de los mejores teléfonos de gama media de xiaomi ya que ofrecen muy buenas prestaciones como es su pantalla y ps de 6,67 pulgadas con una reducción flash de plus protección gorila glass 5 hdr 10 y llega además con una tasa de refresco de 120 hercios una característica vista únicamente los gama alta que le otorga una mayor fluidez en cuanto a potencia el redmi k30 llega con un procesador snapdragon 730 g acompañan a gpu adreno 618 una configuración de memoria ram de 6 u 8 gb y una configuración de almacenamiento interno de 64 128 y 256 gb que se pueden ampliar mediante tarjeta micro sd en el apartado fotográfico el redmi k30 ya con una cuádruple cámara trasera conformada por un sensor principal de sony de alta resolución de 64 megapíxeles acompañado un sensor de ultra gran angular de 8 megapíxeles más un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles por su parte la doble cámara frontal que está albergada en un agujero en pantalla en la esquina superior derecha encontramos un sensor de 20 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles en la autonomía el redmi k30 integra una batería de 4500 miliamperios que otorgaría un día de uso sin problemas además que también cuenta con una carga rápida de 27 watts además de esto el redmi k30 llega con un diseño bastante atractivo como premium ya que su parte trasera está construida en cristal con unos degradados bastante llamativos asimismo el aro que rodea las cámaras hacen que el terminal sea más vistoso y que recuerda a los may 30 de huawei y en la parte frontal recuerda a los galaxy c10 pero eso sí si no te convenció tanto la inclusión del snapdragon 730 g entonces el tuyo es el redmi k30 5g que es igual que el redmi k30 normal a excepción que este redmi k30 5g incluye el nuevo procesador de qualcomm el snapdragon 765 g que le da un rendimiento bastante sobrado además que puede abrir cualquier juego aplicación sin problemas además de esto a las otras diferencias son que ya con una carga rápida de 30 watts asimismo su sensor macro pasa de los 2 a los 5 megapíxeles y por último sería que éste goza de la conectividad 5g lo único malo de estos terminales es que el día de hoy no han salido globalmente así que tendrás que esperar un poco más para poder adquirir uno de esos grandes terminales de xiaomi si aún de estos terminales no te parecen lo suficiente y quieres lo mejor de lo mejor de xiaomi entonces lo tuyo será los nuevos xiaomi mi 10 aún si son muy exigentes y aquí estamos ante un gran gama alta asimismo sobresalen por sus cámaras que es una de las mejores que te puedes encontrar en el mercado actualmente gracias a su configuración por desgracia tampoco han salido de forma global así que tendrás que esperar también para adquirir uno de esos grandes terminales o por lo contrario espérate a los nuevos lanzamientos de xiaomi que están por llegar que se ven que van a estar muy buenos llegamos al fin de este top espero te haya gustado y que haya sido de gran utilidad si fue así nada menos saber dándole manita arriba al vídeo así como también te invito a que te suscribas al canal si no lo estás para que no te pierdas de este tipo de contenido y así más que decir muchas gracias por ver el vídeo completo yo me despido y nos vemos en otro próximo vídeo y y y ¡Gracias!